Oh no, 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 no... ¡Aplushkan! Uy, cuidado que me voy volando. Esto no era parte del trato. ¡Aplushkan! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Aplushkan! Oh no, 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 no... ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! Oh no, 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 no... ¡Aplushkan! A ver, a ver, ¿qué pasó? Eso no me lo esperaba. ¡Nieguenmelo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ohoho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Muchas gracias por llegar a la parte final de este video. Como siempre Chiquilín, dándole las gracias y retomando la actividad. Dándole las gracias a todos mis seguidores. Siempre Dios me los bendiga. Y vamos a dar los saluditos que hace día no les mando un saludo muy especial a mis seguidores. Hoy vamos con Ariana en Perú. Muchas gracias muñeca por ese apoyo incondicional. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Seguimos con Patricia Caro Domínguez. Un saludo muy especial para Patricia Caro Domínguez que siempre está conectada con los videos. Siempre apoyando a Chiquilín. Le agradezco de todo corazón. Y vamos por aquí con Amanda Calderón en Opsaca. No sé dónde quedará, pero por allá un salidito bien especial. Que Dios me los bendiga. Recuerden que este contenido es netamente entretenimiento, con mucho respeto, con mucho amor para todos ustedes. La idea es que haya diversión, pero con mucho respeto para todos ustedes. Y seguimos por aquí con... Vamos con... Con, 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 por aquí. Con Margot. Ah no, vamos con Kari Zamora en Tabasco. Yo creo que eso es donde que... Tabasco. Desde Tabasco me dice. A Kari Zamora. Muchas gracias muñeca por ese apoyo. Dios te bendiga. Un abrazo para toda tu familia. Y mil bendiciones. Ey pilas pues, sigan conectados. Voy a estar muy pendiente a darles un saludo entre video y video. Listo. Déjenme por ahí sugerencias. ¿Qué video quiere que hagamos para que lo tengamos en cuenta? Listo. Estaré leyendo todos sus mensajes. Dios me lo bendiga. Chiquilín. Muchas gracias. La re buena pues. Mil bendiciones. Lo que ha que hay. Lo que행o. Elatico. Fui. Tranquilín. ino. ¡Gracias!